Soy Andrea Bretones, naturópata, nutricionista y especialista en alimentación deportiva. Dentro de este curso os voy a dar la parte de nutrición deportiva, de suplementación enfocada al deporte y la última parte que es como la más práctica donde vamos a aprender a hacer planes nutricionales enfocados en la actividad física concreta que realice el deportista. Hola, buenas, soy Rafael García, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, he hecho un máster de entrenamiento y nutrición y llevo 15 años aproximadamente trabajando en el Club de Estudiantes en el área de formación como preparador físico. Os voy a dar tres módulos, anatomía y fisiología, sistemas energéticos y entrenamiento y rendimiento deportivo. Me llamo Juan Carlos Galvez, me licencié en Biología y como mi vida siempre ha estado vinculada con el deporte, me acabé formando como masajista deportivo, en osteopatía, en medicina tradicional china y en este curso os voy a dar los módulos de recuperación y descanso, hidratación, respiración y psicología en el deporte.